Buenos días a todos, me llamo Mazar y vengo de Burgos. Y claro, les quería contar mi historia, que es casi una historia que hace 6 años, 7, tenía un sueño que era de venirme aquí en España. Y claro, porque soy de Senegal y no sé nada más que estudiar y más estudiar y no veía el futuro. Y dije, guau, ¿qué hago aquí? O sea, porque veía a mis hermanos mayores también que hacían lo mismo. Hacían lo mismo, era estudiar y claro, tengo 3 hermanos que están en la universidad y con cara y todo, si están sin trabajo. Y dije, si hago como ellos, o sea, si les sigo, acabaron como ellos. Y claro, tengo que decidir para qué hago con mi futuro. Y me decidí venir aquí. Y claro, yo antes, o sea, mucho antes de esto, lo que hacía era estudiar y llegar a casa a comer, hacer mis deberes y a las 5 irme a la playa, porque me gusta mucho la playa. Y irme ahí con los pescadores, porque yo vivía cerca de los pescadores. Y todas las tardes, sobre las 6, 5 más o menos, me metía donde los barcos de los pescadores había dado una vuelta, como siempre lo hacía. Y por casualidad, un día que me subí ahí y pensaba que era un barco, que era subir y dar una vuelta, una vuelta de una hora, 3-4 horas ahí en el océano, en el mar, mejor dicho. Y por casualidad, un día me subí uno de ellos y claro, en ese cayuco que me subí venía para España. O sea, vine así sin más, sin permiso de los padres ni nada, nadie supiera que iba a venir aquí, hasta yo mismo. Y claro, me subí en ese cayuco, que íbamos, íbamos y han pasado dos horas. Le dije, que es largo me está haciendo la vuelta hoy. Y pregunté, ¿a dónde va este barco? Me dice, este va para España. Le dije, y claro, no había vuelta atrás, porque ya habíamos salido, ya han pasado dos horas, casi tres, y no había vuelta atrás. Y yo, como siempre, o sea, no estaba preparado para viajar y iba vestido con una camisa tirante, un patrón corto, las chancletas, como cualquier persona que va a la playa. Y claro, y así me vine, claro, pero mucho antes había decidido venir a España, pero claro, con preparación y todo, y decir, pues antes de ir a España tengo que estudiar bien qué es lo que hay aquí, cómo son las gentes de aquí, qué cultura tienen. Y claro, como vine así tal cual, dije, pues ya que no hay vuelta atrás, me voy a tirar para adelante. Y estuvimos ahí 15 días en el océano para venir aquí, y hemos tardado 15 días en llegar, sin ver tierra. Y los dos últimos días, aparte el día 13 ya, nos hemos quedado sin gasolina para seguir, sin alimentación, ni agua, ni nada. Estuvimos dos días acampados dentro del océano. Y decimos, ¿qué hacemos? Pues a esperar, a ver, a esperar a ver si alguien nos sacaría aquí. Y por gracias a Dios, en el último día, en el 15 día, sobre la sexta de la tarde más o menos, nos vio un avión y llamó a la marina española y nos sacó de ahí. Y a partir de ahí ya nos llevó a Canarias, no aquí, no en la penúnsula de la penúnsula de la penúnsula de Canarias, en Térefe. Ahí nos llevaron, nos cogió a la policía y nos empezaron a tomar los datos y toda esa historia. Y claro, como yo era menor, porque tenía 13 años, casi 14, a punto de cumplir los 14. y me llevaron a un centro menor, porque claro, era el único menor de mi barco. Y me llevaron a un centro menor y ahí estuve nueve meses en Canarias, a Penelilloma y todos. Y al paso de los nueve meses me trasladaron aquí, en la península de Burgos. Y ahí ya nos recogió, en las esas son hechos. Y claro, es ahí cuando viví, o sea, ¿eres tú mi vida o no? No, la mayor parte de mi vida. Desde los 14 hasta ahora, yo vine a España. Es donde viví la segunda parte de mi vida. Y gracias a ellos, y nos recogió a esas son hechos, nos empezó, nos dio a todos. Nos recogió como si fuera nuestra propia familia, nos dio a todos. O sea, todo lo que quería cualquier niño español, nos dio a esas son hechos. Y... Y cara, yo no era el único. Vine con nueve compañeros míos, que éramos diez. Entonces, nos recogió a esas son hechos y nos metieron en una casa, una casa normal, nos dio educación, todo lo que necesitaba cualquier niño. Y nos formaron, y gracias a ellos hemos llegado donde hemos llegado, todos nosotros. Y lo de ahora, les voy a contar lo que hago ahora. Pues yo ahora mismo estoy montando un proyecto. Tengo dos proyectos, yo y otro compañero mío, y otras personas también que no han podido venir. Y tenemos dos proyectos que es, intentar ayudar a ayudar a nosotros entre nosotros. ¿Por qué? Claro, sí. Porque claro, estás aquí en España sin ningún familiar ni nadie, y cumple el 18 y te tendrás que salir del centro. Y claro, dijimos, claro, una vez que sale del centro, te tendrás que buscarte la vida afuera, porque ya eres menor de edad, nosotros podríamos quedar en el centro de menores. Y vi el primer chico que salió. Fue el primer que cumplió el 18 y salió y no tenía nadie ahí. Y se tuvo que ir en una casa acogida de unas monjes. Sí. Y ahí estuvo, y gracias a ellos ahora está bien. Y claro, luego salieron más gente y claro, cogí esa persona y hablé con él y dije, pues mira, ¿cuál es nuestro futuro? Porque estamos aquí en España. Y claro, nos ponemos en el centro de menores y toda la historia, pero una vez que cumple el 18, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cuál es nuestro futuro? Porque claro, estamos aquí sin padre, sin madre, sin hermano ni nada. ¿Cuál es nuestro futuro? Debo cumplir el 18, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos en la calle o a los puentes? ¿A robar o a qué sé? No. Pues tenemos que luchar por eso. Y claro, nos hemos montado lo que es un puente tutelado para los chavales que van cumpliendo el 18, que una vez que cumplen el 18, si no tienen dónde ir, si no tienen nadie familiar en España, les lo dejamos nosotros y les metemos en esta casa hasta que puedan ir a vivir solos. Y eso, y también hemos montado otro proyecto que se llama CAF, que es una comunidad de autofinanza, que somos un grupo de amigos que nos rinemos cada uno algo, dinero, que compramos acciones, y con ese dinero nos ayudamos entre nosotros. Si alguien tiene un problema urgente, que no tiene accesibilidad para ir al banco a pedir crédito, viene de nosotros, nos pide un crédito y se le damos sin ningún interés, bueno, un interés, pero con un 1% de interés. Y eso. Muchas gracias a todos.